...cantinero del mirador, John Bolívar. La granja está abierta para todos los miembros. Número 11, Pecos Vil de la María, Isaac Díaz. Número 13, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. Número 13, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. Número 14, Ritual de Santa Catalina, Carlos Andrés Calderón. Número 16, Soñador del M, Iberi Uribe. Número 14, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. Número 18, Petuoso de Quisqueya, Adrián Castro. Número 14, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. 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 Número 14, Pícaro de Tailandia, Alex Alargo. Número 14, Pícaro de Tailandia, Alex Alargo. Número 14, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. 39 meses de da color casta. Un hijo del prohibido de María Rosa, de Chizara. Sobredo materno hechicero, Segundo de Víñoca Pira. Su planeador y propietario, Carlos Mario Cadavid, Pastas Receleras Magoló, Chía Curdilla y Na Marta, Julián Córdoba. Número 13, Pacto del Rancho, Pacto del Rancho, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. lobby. Número 14, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. Número 14, Pacto del Rancho, Julián Córdoba. ¡Gracias! 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 Con el número 19, Pícaro de Tailandia, que tiene registro certificado de crines, 41 meses de edad, color castaño. Es un hijo de relicario y pasionaria de la Alhambra, su abuelo materno, Tayrona del Paso, su creador y propietario y creador de Tailandia y pasta en Ajequino, Los Vientos, en Tengo, Cundinamarca. Montalex Alarcón. Con el número 19, Pícaro de Tailandia. ¡Gracias! 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 donde Artequino por la compra superior a 100.000 pesos participa en la rica de 5 saltos de los mejores reproductores fue a las 8 de la noche ¡Vamos a la arena! 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 Gracias. 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 Gracias.